La muerte y el mundo de los espíritus No obstante que Cristo conquistó la muerte física, todos debemos morir, ya que la muerte es parte del proceso mediante el cual somos transformados de la mortalidad a la inmortalidad. Al morir nuestro espíritu va al mundo de los espíritus. Aquellos que eligen obedecer a Dios en esta vida, viven en un estado de felicidad, paz y descanso. Aquellos que eligieron no obedecer en esta vida y no se arrepintieron, viven en un estado de desdicha. En el mundo de los espíritus, el evangelio se predica a aquellos que no obedecieron o que no tuvieron la oportunidad de escucharlo mientras estuvieron en la tierra. Nosotros permaneceremos en el mundo de los espíritus hasta que seamos resucitados.